muy buenas mi gente bella y gozo de internet les hables nazi con otro vídeo más para el canal con otro vídeo más para ustedes esta vez quiero hacer una pausa con el tema de la de las reacciones porque quiero dar una opinión respecto a este tema que parte es que me cambio en mi vida no 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 pero es una opinión considero importante que bastantes personas me han preguntado igual chicos respecto a lo que es linking park con emily and armstrong voy a poner pedacitos y voy a ir dando mi opinión que bastante gente me ha dicho así con esta opinión respecto a esto que está pasando recientemente así que gracias siempre les digo chicos por el el apoyo que siempre me dan le dan al canal estoy súper agradecido gracias por los likes gracias a todas esas personas que se suscriben y gracias a esas personas que apoyan este contenido y apoyan el directo de los días viernes los espero siempre así que vamos con esto go al vídeo y vamos a ir viendo los temas y vamos a ver qué nivel de bonito sí vamos a empezar primero porque la polémica más grande es los temas que canta chester ok vamos a empezar por lo menos con esta qué lindo las publicidades siempre yo tengo youtube premium pero no yo en otra cuenta yo con este tema de youtube y las publicidades marco yo considero que a nosotros como creadores de contenido deberemos de tener esto gratis gratis no me interesa cuánto cueste para que todos los trabajadores vinculados al turismo y la gastronomía puedan aprender este idioma imprescindible en el robo de chester bennington en esta mañana es cada uno de ustedes ¿estás listo para cantar con nosotros? es complicado el tema ¿qué pasa? les comento una cosa a ver vamos a empezar por acá claramente claramente bueno vamos a hacer un poquito más por el simple hecho de que yo 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 es literalmente primera vez que veo este vídeo y primera vez que veo y le doy la oportunidad a un tema de esta tipa bien muchachos aquí hay un detalle mi opinión respecto a este tema yo considero que lo que primero que no creo que chester haya sido como haya sido si se lo ok bueno pues no puede ahora youtube está peor conmigo porque como que desde que me mandaron la placa me hay cosas que bueno esas cosas no se pueden decir está bien pero grosería me sabe a mierda pero bueno respecto a esto yo considero que chester ya mi opinión respecto a esto es que yo estoy seguro de que chester sea como sea como se fue o como lo fueron no creo que no creo que el hubiese querido que la banda se detuviera allí se estancara o dejara de existir ok estoy seguro seguro de eso claro claro mi opinión y qué pasa acá ellos o sea ellos ellos primero si ellos integraron a emily aquí ok es por decisión de todos ok y que considero que fue la habla más apta para esto ok qué pasa marico hay voces que simplemente no se pueden no se pueden se les puede intentar llegar pero una voz única es una voz única huevón por más que tú intentes ahí las notas de chester yo no sé nada de vocalización ni ni yo no soy de esos coach de verga de cantante no 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 yo considero que hay los temas de chester no los tiene que cantar ella para mí yo prefiero que hagan un playback y todo de verdad si me preguntas a mí como fan de 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 linking park yo estoy seguro que lo que se tiene que hacer es que los temas de linking park con chester o a o los hace en playback o o no los hace o sea no no los muestra yo opino que lo que deberían de hacer es un nuevo inicio respetarle a los fans darle a los fans la voz de chester hay mil y un formas hay hologramas hay inteligencia artificial hay mil y un formas de que chester aparezca en ese escenario que le dé a los fanáticos eso y que la banda empieza a hacer temas nuevos con emily temas nuevos nuevos porque la banda marico vamos a ser sinceros la banda es importante la esa la banda ellos ellos no se quieren ir al carajo ellos quieren seguir haciendo música de ellos se ganan la vida así también o sea hay muchos factores me explico no es que ya listo ya no está chester y ya o sea ellos no tuvieron que ver ellos no eligieron ellos no lo no lo escoñetaron a él entonces cuál es la realidad de la banda la banda tiene que seguir y yo no estoy en contra de que ella esté yo no estoy en contra de que ella emily esté me explico yo lo que opino es que la voz de chester no se puede no se puede que respeten eso ok que saquen temas nuevos que pongan a chester en un holograma para que nosotros como fanáticos podamos seguir disfrutando de su música de la música y que él ya se inmortalizó que nos permitan seguir escuchando eso que nosotros que a nosotros nos gusta y con gusto se acepta ella con gusto ahí está el hijo de chester fue un que traición marico le sentenció a mike de de traidor o sea yo creo que eso ya es muy fuerte o sea hay cosas que si se ve mike está todavía destruido después de la muestra se ve que eso es algo que mike jamás va a poder superar yo considero que es muy fuerte el hecho de que la banda tenga que desaparecer por la decisión que tomó chester por más dolorosa que sea considero ok es muy es muy complicado vamos a ver a ver esta mierda a ver sea la primera en la MORPG que pasa pues sea la primera en la MORPG que pasa pues está bien que me salgan dos publicidades iguales y con 0,5 segundos de diferencia muchas gracias muchas gracias el tema de que también ella está ella está apoyando a un violador que está siendo juzgado en donde yo no sé qué coño con la vida personal no tiene nada que ver huevón por favor terminen de entender que la vida personal perdón no tiene nada que ver con el arte de la persona o sea es como que se metan con que porque Maradona consumía drogas y no es merico nada que ver Maradona en el fútbol es otra cosa ok subía personales de ellos huevón respeten eso de que yo apoyo la parte personal de ella o claramente que no una basura lo que sea que esté apoyando a ella sabrá Dios igual hay muchas cosas que pero papi hay que respetar la vida personal de la gente más allá de todo esto lo que yo digo es que por favor dan objetivos con esto no le tienen hate a la tipa porque ella está allí no, ella no está imitando a Chester ella no está imitando a Chester ok ella simplemente está merico muchas bandas bro hicieron eso muchas bandas el vocalista no está y entra otro pero la cuestión es que la gente la compara ella con Chester y ahí es donde está el error no puedes comparar no la puedes comparar es que Chester no se puede nadie se puede comparar con nadie 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 se puede comparar con nadie o sea eso hay que respetarlo ok pero en su máxima expresión entonces lo que yo opino y lo que yo digo muchachos por favor deben de hacer comparaciones entre ella y Chester no tiene nada que ver lo que yo considero lo que yo aconsejo como fanático que yo no ok es que me pongan un puto holograma de Chester y que la banda con Emily saquen temas nuevos que no tengan nada que ver con Chester porque si no la banda se va a ir al carajo y siguen intentando forzar que esta caraja cante los temas de Chester no hay forma marico no existe forma no se puede la van a cagar no se puede no se puede que no se puede المترجja o walking in your shoes Caught in the undertow, just caught in the undertow Every step that I take is another mistake to you Caught in the undertow, just caught in the undertow I've become so numb, I can feel you there Because so far, so much more away I've become numb Marico, por favor, pero por favor Marico, así pongan a Ozzy Osbourne, cuevón Así pongan a Ozzy Osbourne Simplemente no No se puede Está pasando hambre YouTube, ¿no? Me encanta, güero Me encanta, güero Y es cada vez con Mike, que es nuestro nivel I can't convince you to just believe in the fear I don't watch you do Turn it back if you always do Face away and pretend that I'm not I'm here to throw like you I can't feel the way I did before Don't turn your back on me I won't be in love I won't tell this damage anymore Don't turn your back on me I won't be in love I am I'm loving it Simplemente Marico Es que Bueno, o sea Marico, simplemente no se puede No se puede No, no se puede Simplemente no se puede Es que a eso voy Están forzando algo muy Con mi canción favorita Esta es mi canción favorita de ellos Lo peor Y lo que más me da rechera Que Linkin Park iba a venir para acá Para acá, para Capital Federal Para el Luna Park Y murió Chester Dos o tres meses antes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está forzando demasiado la voz Creo que eso es lo que pasa Está forzando descomunalmente la voz Y eso Está complicado Ya yo sí, literalmente Para no hacer más largo el video Mi opinión es que Tongan un holograma Dejen los temas de Chester Al holograma de Chester Que con esta señora Con esta tic Con Emily Saquen temas nuevos Y que la banda siga No va a ser lo mismo No, no va a ser lo mismo No va a ser lo mismo Pero tienen que seguir No les queda de otra ¿Cómo van a ser? Sería muy justo No, que este tipo Se escoñetó Y bueno, no No, listo La banda se desintegra Por eso Está mal también Está mal Esa es mi opinión Así que para no darle más largo al video Chicos, gracias por los likes Gracias por las personas nuevas Que se suscriben al canal Gracias por el apoyo Que recibimos El día Los días viernes En los directos Me encanta Muchas gracias Ese programa se va transformando de a poco En cosas lindas Bueno, de a poco vamos a tener invitados Así que bueno Descanse en paz Chester Happy Y Emily Le deseo lo mejor a la banda Que sigan Se lo merecen Y no le tiren hate a Emily Por favor No le tiren hate Todo lo contrario Ellos merecen Merecen poder seguir Merecen una oportunidad Ok Chicos Los quiero mucho Y Nasi les manda un Super hiper mega Beso y abrazo Pórtense mal Pero háganlo bien Nasi aquí se despide